¿Por qué? ¿Por qué está llorando? ¿No encuentra a sus bebés? ¿Dónde están sus huevitos? ¡Pobrecita! ¿Quién le robó sus huevos? ¿Dónde está el nido? ¡No está! ¿Se lo robó su papá? ¿Cómo se les ocurre? ¡Yé! ¡Yé! ¡Su papá! ¡Se lo robó su papá! ¡Oh, no! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está llorando? ¿Por qué está llorando esa bebé? ¿Ah? Ahí te dejo unos kiwis. Ah, para después de que coma. ¿Por qué? ¿Por qué está llorando? ¡Oh, no! ¡Llegó tu hermana! ¡Llegó tu hermana! ¡Dile hola! Vicky, llévatelo ahí para después. ¿De qué comas? ¿El postre? Ok. ¡Victoria! ¡Nos vemos! Gracias.